El hilo conductor de todos estos casos de corrupción que estallan internamente en el gobierno es Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, el mismo que fue condecorado en el Palacio Nacional tras estallar no solo el escándalo de Hugo Veras, sino a horas, a horas de Hugo haber pedido su licencia para que se investigue y se esclarezca la licitación aquella. El presidente recibe y condecora en Palacio a Carlos Pimentel en una franca señal de que había que hilar fino, pero esa franca señal no fue a sus funcionarios, sino específicamente a Carolina Mejía. Porque Hugo Veras llega al PRM de la mano de ella. Hugo Veras estaba más cerca del círculo de Hipólito Mejía a través de su hija que del propio Luis Abinader. Y el gran error de Hugo fue, en algún punto, sentirse uno de los hombres del presidente. Luego viene la condecoración de Carlos Pimentel. ¿Por qué señalo esto? Y le doy copy-paste con lo siguiente. Ya no queda mucha tela por donde cortar en la lucha contra la corrupción cuando se trata de gente del PLD. Ya no produce impacto un susto a Gonzalo Castillo. Ya no produce impacto a Alexis Medina, José Ramón Peralta, Adán Cáceres, etcétera. No. Ahí no hay mucho que buscar por no decir nada. Y sin embargo, la narrativa de la lucha contra la corrupción tiene que continuar porque la reelección necesita de ese relato. Así como también necesita la narrativa nacionalista que se despliega a través del conflicto fronterizo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los próximos conejillos de India? ¿Del PRCC? No. ¿Del PRD? Menos. Salen del propio gobierno. Esa es la oposición la que nos hace creer que cada escándalo que está allá perjudica al presidente. Más, eso en la práctica no es así. Porque si está allá un escándalo de corrupción y eso le cuesta el cargo a un funcionario, pues la gente lo que va a ver es un presidente que no tolera esas ligerezas. Que no tolera esos dobles raceros morales. Entonces, yo no estoy analizando esto desde el punto de vista de si Bartolomé Pujols hizo algo malo o indebido o no. Lo estoy más bien analizando desde el juego de poder. La reelección necesita la narrativa de la lucha contra la corrupción. Pero ya ellos quemaron todas las figuras de importancia en el PLD. Solo queda exento Danilo Medina por razones que usted conoce perfectamente. Es un expresidente, pero además es un expresidente enfermo. Por más carpeta que él dé, nos guste o no, siempre se tomará eso en consideración. El único que está dando de qué hablar ahora mismo es Jan Alain. Con su canal de YouTube, con la cancelación de la visa, en fin, Jan Alain. Pero después todos los demás, todos los demás, ya pasaron del susto. Oiga bien, ya pasaron del susto, pero la lucha contra la corrupción tiene que continuar. Esto que usted está viendo no es un ataque de fuera. Esto es un ataque sistemático desde dentro. Habría que ver hasta qué punto Carlos Pimentel le está pinchando el juego al presidente y en qué punto el juego comienza a ser de él. Porque aquí hay algo de lo que ustedes no se están percatando. Carlos Pimentel, con este ejercicio, desde compras y contrataciones, está aniquilando la imagen de figuras que podrían ser más adelante potables para diputado, senador, alcalde. Yo no sé si es que él se ha propuesto eso para más adelante quedar como la única figura impoluta y exenta de escándalos de corrupción en el ejercicio del poder y usar eso en términos de capital político. Uno no sabe. Ahora, él le está pichando el juego a la reelección con esto. Causando ese malestar en gente internamente. Reitero, no hablo aquí del aspecto ético, de si el funcionario se aprovechó o no. Hablo aquí del juego de poder. Ahora bien, también tenemos que decir que otro gran error de Bartolomé fue demandar a varios medios, entre ellos el pregonero, cuando todo lo que él tenía que hacer era una nota aclaratoria y pedirle a ese medio que la publique. Simple. Pero con este asunto de la intimación al pregonero del colega y amigo Kelvin Peña, Peña López, si esto no se hubiese dado a este segundo, el tema al menos tendencia no fuera. No tendría a toda la panoplia de comunicadores de República Dominicana hablando de eso. Pero cometió un error el muchacho. Así de simple. Cometió un error y hasta Ricardo Nieves le entró coincidiendo con incluso Julio Martínez Pozo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. que tiene problemas de forma y de fondo. Eso no tiene de dónde agarrarlo, men. De verdad, de verdad, o sea, de verdad, la izquierda de este país es peor que el establishment. Es una izquierda indefinida, coño. Es una vaina, es una vaina que da mierda, que da vergüenza, loco. De verdad, de verdad, men. A mí lo que me resulta increíble de creer es que el presidente de la República no haya tenido conocimiento de esto. Porque estamos hablando que es el hijo de, de una persona que está muy cerca de él. Está todos los días ahí, prácticamente con él. Y que esa persona, sabiendo el privilegio que es tener ese puesto del lado del presidente, se va a arriesgar a que su hijo consiga este contrato de forma ilegal sin que su jefe lo sepa. Yo creo que no. Y más un jefe que está en reelección y que posiblemente se pueda quedar. O sea, no lo creo. Para mí esto se parece mucho al caso de Jan Alain y Macarrulla. O sea, la cárcel de Las Parras. Yo siempre he dicho aquí que para mí Danilo Medina estaba totalmente al tanto de eso y que fue mandado, ese contrato fue mandado para que se lo dieran a Macarrulla. Y este contrato, señor presidente, discúlpeme, pero yo no creo que usted no haya sabido de este contrato de que el hijo de una de sus más cercanas colaboradoras iba a obtener este contrato siendo funcionario del Estado Dominicano. Ahora, yo lo que también creo es que, y esto es una de las partes buenas cuando estas serpientes se están comiendo unas con otras, es que se chivatean unos con otros, ¿no? Fíjate lo de Hugo Vera. Hugo Vera, que responde a una facción contraria al presidente de la República, ¿por qué ese partido está dividido, ah? Ese partido está dividido, señores. Lo que pasa es que... Se están manejando para... Se están manejando para después de las elecciones porque tienen que mantener el poder, pero ese partido está dividido y lo de Hugo fue un chivatazo de parte de la otra facción. Y ahora, vemos cómo alguien ha llegado al presidente de la República. Chivateó eso. No, no, no. Alguien ha llegado al presidente de la República que está envuelto en este asunto, este contrato de forma ilegal, ¿cómo eso sale a la prensa? ¿Quién dio esa información? La otra facción. No, sí, sí, porque para tú ligar eso y pudiera, pudiera, yo dando como el beneficio de la duda, Maracayo, pudiera darse el hecho de que el tráfico de influencia, aquí dándole la verde, ¿verdad? Bocándole la quinta pata al gato. Darse de que no necesariamente ella, la asistente del presidente, lo supiera, sino que el hijo, sabiendo la incidencia de la madre, y aprovechándola, espérate, la injerencia, porque te estoy diciendo, él tuvo un cargo importante dentro de Cancillería, él, particularmente, quizá por ser hijo de ella, pero lo tuvo, y es funcionario público por decreto, o sea, que tiene la incidencia, cuando él va a un sitio, es como si fuera la mamá, ¿verdad? Y cuando él llama, ayúdame aquí, llama aquí, mami, para yo entrar al sitio, ¿tú me entiendes? O sea, pudiera darse, y que él aprovechando de eso, no se le armara este proyecto, ¿no? De una licitación para hacer un negocio con el Estado, que qué burdo, digo yo, porque, bárbaro, poné la empresa a nombre tuyo, dale esos 20 mil pesos a un abogado cualquiera, a Juaniquito Pérez, y te hace una empresa, y tú no sales por parte, o sea, que por suerte, fue muy burdo el muñeco que se armó, y por eso se pudo vincular ahora, porque aquí el gran escándalo es que él está vinculado, siendo hijo del asistente principal del presidente, directora del despacho presidencial, fuera de todo el, lo oscuro, ¿no? Del proceso de urgencia, como se hizo y tal, que por recomendaciones de compra y contracciones, entonces se ve obligado a pujar, a cancelar ese proceso, que, aquí lo dejo en la mesa, no creo en los fortuitos de ese proceso, no, que lo iba a hacer así, por tal cosa y no procedió y lo cancelamos, no, 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 porque hay otro proceso, hay otro proceso que se hizo, que se entregó, que tiene características similares. Eso lo cancelaron porque sabían que ya se había filtrado, claro, sabían que ya se había filtrado, el 11 de diciembre, bueno, ya eso se filtró, pero que acuerda que Bellino denunció el día 12, él dice, no, nosotros lo cancelamos antes de que saliera, y di que, sí, exactamente, obviamente se había filtrado, y di que, y di que no, y lo cancelamos nosotros, otro no fue el compro de contracciones que lo canceló, eso es otra falsedad, yo la canceló por recomendaciones de compra, que fue lo mismo que le pasó a Hugo, compro de contracciones y le recomendó 10 veces cancelar el contrato, como no lo canceló, se lo canceló, compra, a ti te lo recomendaron, tú pícate adelante, bueno, vamos a cancelarlo porque nos descubrí, vamos a cancelarlo porque nos agarraron con las manos en la masa, diablo, y en la masa en 309 millones de pesos, es una grasa grande, esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, y todo eso.